¡Gracias! Un limón asqueroso de este en la boca 3, 2, 1, ya ¡Gané! Como siempre Dale papu, dale papu Recibimos y dejamos a este escenario ¿A quién? ¡Agustín Capón! ¡Vamos Chile! ¡Arranco el show! ¡Arranco el show! Se ven el show en Chile ¡Gracias! ¡Hola Pipi! ¡Agustín! 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 ¡Gracias! 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 Espero que la disfruten Se llama Salmos 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 Salarnos ¡Gracias! 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 No traje nada de no sé qué me trae Interpreto, interpreto que sería como una especie de a ver a ver ¿No? Como mueve la corita O sea, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es un derecho de piso que me están haciendo pagar? ¿Preparados? Ah, ¿le tiene que cantar? ¡Gracias! 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 Y ponen la cámara Ponen la cámara en pantalla grande Que no, no, no tengo realmente ¡Gracias! 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 Bueno esta canción es una canción muy, muy linda Se llama ¡Gracias! 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 Pimblana Unto